Hablando de un producto muy interesante que es llamado de fiberglass y son las fresas de fibra de vidrio para remoción de cementos, resinas y manchas de la estructura del esmalte del diente. Las indicaciones de este producto es la remoción de remanescentes de cemento, resinas y manchas del esmalte del diente, remoción de manchas extrínsecas que pueden ser causadas por café, tabaco y también hacer el acabado y pulido de las preparaciones o de las restauraciones. Las principales características de este producto es compuesto de fibra de vidrio y resina hipóxica. Entonces, toda la punta es de este material, es compuesto por este material. El mandrillo está en contacto directo con la punta, entonces no hay una diferencia. Esta parte acá, que es el mandrillo, que hace la adaptación al contraángulo, la pieza de baja rotación. La abrasividad de esto es controlada, entonces es muy seguro para usar en la estructura dental porque no hace un desgaste del esmalte del diente. Además, está disponible en seis formatos distintos, entonces ustedes pueden ver aquí en la imagen todas las diferentes formas de fiberglass. Usar a baja velocidad en refrigeración. Esto es muy importante para no dañar la estructura dental. El acalentamiento del diente. Es autoclavable. Todo el sistema es autoclavable. Puede ser reutilizable. Entonces, eso es una cosa muy buena, una característica buena porque es muy económico. Se puede usar muchas veces el producto. Los beneficios es la preservación de la integridad del esmalte dental, los elementos protésticos, cerámicos y los tejidos blandos. Tiene un efecto abrasivo y pulidor. Y los usos se pueden usar en muchas especialidades de la odontología, como en ortodoncía, periodoncía, dentística, prótesis y los procedimientos clínicos en general. Entonces, vamos ahora a ver la utilización de cada tipo y formato de fresa. La fresa número uno, que ustedes están viendo a nuestra izquierda, es más indicada para la eliminación de sajo y manchas extrínsecas, porque es muy delgada, la punta es muy delgada, entonces hace una buena adaptación en esta región. La fresa de número dos es indicada para la limpieza del muñón protésico. La fresa de número tres, para acabado de muñones, restauraciones de resina, se puede usar en la parte lingüal o palatal de esa preparación de dientes anteriores o hacer el alisado del cemento radicular. La fresa de número cuatro es para la eliminación del exceso de la cementación adhesiva después de la fotocura. La fresa número cinco es muy interesante. Me gusta mucho esa fresa para hacer la eliminación de resina después de la remoción del soporte de ortodoncia. Entonces, muchas veces los pacientes quejan que se quedó pegado a algún cemento o resina del bracti, entonces esa fresa hace esa eliminación de esta resina o adhesivo. Y la fresa de número seis es para acabado de restauraciones posteriores o cruzales o linguales o bucales. La presentación comercial. Tenemos el kit que viene con seis fresas de todos los formatos y también el embalaje unitario que viene solo con un formato de fiberglass. Usted puede elegir el mejor formato dependiendo de tu necesidad. Usted puede elegir el mejor formato dependiendo de tu necesidad.